Me gustaría saber por qué cuando me ves te das la vuelta Y me miras con esa cara y arriba abajo sin saber por qué Me gustaría saber por qué, tú que de mí no sabes nada Me observas con repelo y hablas sin saber Me gustaría saber por qué, en tu oscura y opacamente Mientras ni sale nada, nada nuevo que modifique Tu manera de ser Me gustaría saber por qué, eres así porque reafirmas cada día Tu más completa estupidez Me gustaría saber por qué, eres así porque reafirmas cada día Tu más completa estupidez Solo me produces pena y espero que jamás comprendas lo que soy y por lo que vivo Solo me produces pena y espero que jamás comprendas por lo que lucho, por lo que moriré Tú no vales más que yo ni yo, ni yo valgo más que tú Nadie vale más que nadie y no lo puedes comprender Solo puedo prometerte que, opuestamente a ti, exprimiré uno a uno Y hasta el último segundo Que me queda por vivir Me gustaría saber por qué, eres así porque reafirmas cada día Tu más completa estupidez Me gustaría saber por qué, eres así porque reafirmas cada día Tu más completa estupidez Me gustaría saber por qué, eres así porque reafirmas cada día